Ah, 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 baby, que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby, diga lo que pienses Yo, yo quería a alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Yeah, ay, no sé cómo ser sin ti Tú me acostumbraste así No, 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 ay, no, 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 yeah Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this No, 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 ay, no, 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 yeah Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this Ah, 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 baby, que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby, diga lo que pienses Yo, yo quería a alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Yeah, ay, no sé cómo ser sin ti De ti, tú me acostumbraste así Yeah Ah, 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 baby, que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby, diga lo que pienses Yo, yo quería a alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Hay no sé cómo hacer sin ti Tú me acostumbraste así Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this No, 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 ay, no, 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 yeah Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know